Doctor, este... No, doctor. No están por ninguna parte. Pero, ¿cómo es posible que hayan escapado de un hospital supuestamente serio? Tiene usted toda la razón. Es un descuido inaceptable de nuestra parte. Pero no se preocupe, lo vamos a encontrar. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Mi amor, a mí no me puedes engañar. Acuérdate que dicen que los locos tenemos más desarrollada la intuición. Isabel, me dieron de alta. ¿Qué? Dice el maldito doctor Terán que ya estoy curado. Me da mucho gusto por ti. Pues, a mí no me da nada de gusto. No me quiero ir sin ti. No me voy a ir sin ti. No llores. No llores. No te voy a dejar, mi amor. No te voy a dejar. Tranquila. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Señor Venegas, pase, por favor. Gracias, gracias. En un momento mando a traer a Víctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Siéntese. Sí. Gracias, doctor. ¿Sí, doctor? Por favor, vaya por Víctor. Dígale que su padre ya está aquí. Claro que sí, doctor. Señor Venegas, es muy importante que ahora que Víctor va a enfrentarse con el mundo real, no deje de asistir a sus terapias. Sí, doctor. Sí. El problema con Víctor es que si vuelve a consumir drogas, es muy probable que vuelva a sufrir otro quiebre psicótico. Sí, 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 doctor, sí. Muy bien. Doctor, ¿puedo hablar con usted un segundo? Sí, dígame. Es que, este... Dígame. Es que Víctor no está en su habitación, doctor. Ah, eh... Búsquelo en la habitación de Isabel, seguramente fue a despedirse de ella. Es que ella tampoco está en su habitación. No se preocupe. En un momento... Doctor, este... No, doctor. No están por ninguna parte. Pero, ¿cómo es posible que hayan escapado de un hospital supuestamente serio? Tiene usted toda la razón. Es un descuido inaceptable de nuestra parte. Pero no se preocupe, nos vamos a encontrar. No pueden llegar muy lejos. No tienen ropa, ni dinero. Usted no sabe de lo que es capaz Víctor cuando quiere conseguir algo. ¡Adolfo! ¡Adolfo! ¿Quién? ¡Adolfo, ábreme! Voy ¿Qué onda, carnal? ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo te soltaron? Pues no me soltaron, nos escapamos ¡Chale! Siéntense, siéntense Mira, ahí es Isabel Hola Cuéntame, carnal ¿Cómo fue que te escapaste? Bueno, es que a mí me dieron de alta Pero Isabel ahí se iba a quedar un rato todavía Entonces, pues Pues esto hay que celebrarlo con Alguna sustancia, ¿no? No, 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 hermano No sabes lo que pasa ahí adentro Nada más vine a que nos echaras una mano En lo que encuentre una chamba Y pues para quedarnos un rato aquí, ¿no? Claro, digo Este lugar está chiquito Pero donde cabe uno, cabemos tres, ¿no? ¿Ya ves? Dije que este cuate Buena onda Es que no tenemos idea por dónde se escaparon ¿Cómo que no tiene idea? Que no, no vigilan Aquí no hay nadie que se haga responsable Usted sabe que todo el lugar está vigilado Pero Lo que me doy cuenta es de que está muy mal vigilado Usted es un inútil ¿Quién es ese muchacho? Pero dígame, ¿y ese muchacho quién es? ¿De dónde vino? ¿Quién es? Ese Bueno, era un interno ¿Qué cosa? Isabel y él Se enamoraron y ¿Qué? Dice Así que lamentablemente Ese joven es de buena familia ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¡Contésteme, doctor! Señor, por favor, compórtese Yo sé que va a buscar la ayuda de su padre muy pronto Voy a avisar a la policía Ya verá La policía ya está al tanto ¿Qué cosa? No, yo no confío en usted Voy a denunciar a ese muchacho Y a usted también Él por sepuestrará a mi hija Y usted por inútil ¡Vámonos! ¿Y cómo te escapaste, carnal? ¿Eres mi hígado? No fue tan difícil Solo nos esperamos a que se quedan dormidos y ya ¿Verdad, mi amor? ¿Estás bien? Sí Yo estoy bien ¡Verdad, mi amor! 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 Gracias.